Vamos a calcular el polinomio irreducible de este elemento, raíz de 2 más i. Bien, entonces empezamos de la forma habitual, llamamos u a raíz de 2 más i y queremos obtener una expresión polinómica en u con coeficientes en q, o sea que queremos que desaparezca la i y que desaparezca la raíz. Bueno, pues podemos, por ejemplo, elevar al cuadrado, o mejor voy a pasar raíz de 2 a la izquierda y así al elevar al cuadrado desaparecerá la i y por lo menos ya estaré trabajando en r. Vale, entonces elevando al cuadrado obtengo que u al cuadrado menos 2 raíz de 2 u más 2 es igual a menos 1. O sea que, u al cuadrado más 3, vale, voy a dejar la raíz de 2 sola a un lado, junto con el 2 raíz de 2, u, vale, porque así al elevar al cuadrado también desaparecerá la raíz de 2. Vale, entonces elevamos al cuadrado, como decía, y obtenemos que u a la cuarta más 6u cuadrado más 9 es igual a el cuadrado del lado de la derecha, que es 8u. O sea que u es raíz de x a la cuarta más 6x cuadrado menos 8x, más 9, vale, o sea que el polinomio irreducible que estamos buscando divide a este polinomio f, o sea, a este polinomio vamos a llamarlo f. Ahora lo que hay que estudiar es si este polinomio es irreducible o no lo es. Y como suele suceder, pues no es especialmente fácil, es decir, es un polinomio grado 4, podemos intentar ver por criterios, pero no nos dice nada. Podemos ver si tiene raíces en q y comprobar que no las tiene. Luego, una vez que no tiene raíces en q, la única posibilidad para que fuese reducible es que sea el producto de dos polinomios de grado 2, se podría intentar ver que no lo es, pero cuando suceden esas cosas de, vale, mejor que empezar a hacer cuentas con un producto de dos polinomios de grado 2 y ver si eso tiene solución o no, pues prefiero ver qué puedo decir, ver qué puedo decir trabajando con extensiones de cuerpos. Es decir, q de nuestro elemento raíz de 2 más i está dentro del cuerpo que habíamos llamado l. Ya habíamos visto que todo esto es una extensión de grado 4. Vale, por otro lado, como raíz de 2 más i no está en q, porque ni siquiera está en r, esto es por lo menos 1, o sea que este grado es 2 o 4. Vale, queremos ver que es 4. Es decir, queremos ver que l es q de raíz de 2 más i. Vale, esto garantizará que el grado del irreducible de raíz de 2 más i sobre q es el grado de l sobre q, es decir, 4. Y por dentro y por tanto tendremos que el polinomio irreducible que estamos buscando es x a la cuarta más 6x cuadrado menos 8x más 9. Vale, entonces así habremos visto que el y reducible es este polinomio y de hecho, de paso, vemos que es la forma de ver que este polinomio es irreducible utilizando el teorema del elemento algebraico. Vale. Entonces, ¿cómo vemos que el grado de q de raíz de 2 más i sobre q es 4? Vale, alguna forma de hacerlo sería utilizando el teorema del elemento pero primitivo pero no es necesario. Vamos a ver cómo podemos circular en ese grado. Tenemos q de i más raíz de 2 sobre q. Vale. Entonces, ahora habíamos llamado u a i más raíz de 2. Queremos ver que esto es una extensión de grado 4. Pues vamos a elevar u al cuadrado. Vale. q de u al cuadrado estará aquí dentro. Y q de u al cuadrado ¿qué será? Pues vamos a ver que es u al cuadrado. es i más raíz de 2 al cuadrado que es, a ver, i al cuadrado es menos 1 raíz de 2 al cuadrado es 2 o sea que será 1 más 2i raíz de 2 más 2 raíz de 2i es decir raíz de 2i es un elemento es u al cuadrado entre 2 o sea que en particular está dentro de q más está dentro de a ver este cuerpo de q de i más raíz de 2 vale vale o sea que este q de u al cuadrado es igual a a q de raíz de 2i y ahora ¿cuál es el grado de esta extensión? vale lo voy a señalar en el rojo este grado es pues vamos a ver es por lo menos es mayor que 1 porque raíz de 2i no está en q y raíz de 2i es raíz de x al cuadrado más 2 o sea que deducimos que el grado este es 2 muy bien entonces a ver nuestro cuerpo q de i más raíz de 2 estaba dentro de l y l es una extensión de grado 4 o sea que las únicas posibilidades son que estos sean iguales o que esto sea una extensión de grado 2 queremos ver que entonces que no son iguales es decir queremos ver que i más raíz de 2 no está en q de raíz de 2i ahora queremos ver que no está vale ¿qué pasaría si estuviese por ejemplo un absurdo supongamos que vale q de raíz de 2i que es pues es una extensión de grado 2 de q o sea que sus elementos serían de forma a más b raíz de 2i o sea que supongamos que existen a y b en q tal es que i más raíz de 2 es a más b raíz de 2i vale entonces vale quiero expresar el lado de la izquierda como combinación lineal de los elementos de la base con la que estoy trabajando que es 1 y raíz de 2i para ello multiplico a ver que hago bueno simplemente voy a igualar parte real y parte imaginaria de estos números entonces tenemos que a es raíz de 2 y b raíz de 2 es igual a 1 pero estamos diciendo que a y b están en q entonces esto es una contradicción esta contradicción quiere decir que i más raíz de 2 no está en q de raíz de 2i y si no está es que estos cuerpos de arriba que señalo ahora con una flecha roja arriba a la izquierda no son iguales puesto que repito puesto que este cuerpo grande estaba dentro de l y l es una extensión de q de grado 4 la única posibilidad que me queda es que esto sea 2 y así pues así termina el problema ¿vale? así vemos que l es este cuerpo o simplemente que el grado de q de i más raíz de 2 sobre q es 4 y por tanto el polinomio que habíamos encontrado antes es el irreducible de i más raíz de 2 sobre q